Tiempo, espacio, realidad, es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el Vigilante, soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta ¿Qué pasaría si…? WandaVision, Falcon en el sol del invierno, Loki, la neta Marvel se está rifando con sus series de Disney Plus y What If no es la excepción y yo voy a hacerlo en su respectiva reseña y sí, ya sé que me tardé un putero en hacerles la reseña pero… Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Así es Pato Luke, así que sin nada más que empecemos. Como la mayoría de la gente sabe, esta serie está basada en una serie de cómics llamadas What If, como su nombre lo dice, que plantean universos paralelos de qué hubiera pasado si Spider-Man se hubieran ido a los Cuatro Fantásticos, que fue su primera publicación y así y así. De hecho, tanto la serie como los cómics están narrados por Watu el Vigilante. Si quieren saber sobre él y que haga un video al respecto, déjenlo en los comentarios. El capítulo se llama ¿Qué hoy pasaría si la Capitana Carter fuese la primera Vengadora? Y trata de que hubiera pasado si en vez de Steve Rogers hubiera sido Peggy Carter la que hubiera tomado el Cerro del Super Soldado. La temática en sí es buena, pero la neta sí está medio aburrida con los demás capítulos que nos tienen planeados de ver, la neta. Pero bueno, yo no voy a criticar al Dios Marvel si él quiere sacar ese capítulo primero, pues que saque ese capítulo primero. El capítulo en sí sigue la trama del primer Vengador, Capitán América primer Vengador, pero con cambios obviamente en la historia. Como por ejemplo que el General Phillips murió, lo cual WTF, se murió el General Phillips y lo cambiaron por otro wey que ni me acuerdo de su nombre y no me voy a acordar jamás. Que Howard Star le entrega el escudo a Peggy y así porque sí, la neta eso se me hizo algo incoherente a más no poder, neta. Primero tuvo que Steve usar un maldito escudo de plástico para que luego le dieran el escudo de biblioño, neta eso se me hizo mamada. Se la dieron a comer por bocas a neta, se me hizo estúpido, pero bueno. Otro cambio que hubo fue que Freddy Carter secuestró el camión donde iba Armin Sola junto con el tercer actor, así que Granio Rojo pues no pude experimentar con ello y hacer armas de destrucción masiva, así que pues obvio buscó otra alternativa que fue buscar al campeón de Aira, que lo cual no sé por qué pero el campeón de Aira se me afecta mucho a un monstruo que salió en un cómic de preludio del Capitán América. Les vamos a poner unas imágenes para que ustedes vean por sí solos a ver si ustedes saben o no, si se parece o no. Ya díganme en los comentarios. Otro cambio que tuvo un acierto y una falla fue el Iron Man que usa Steve Rogers para pelear en la Segunda Guerra Mundial porque bueno, la cierta es que sigue siendo un héroe a pesar de no tener el suero, pero un maldito maldito fallo es cómo chuchas Howard Stark pudo hacer energía con la Gema del Infinito. O sea, entiendo que es un genio pero la neta no creo que haya podido hacer ese tipo de energía pura, aparte Iron Man tuvo tardo un pupero en hacer eso, hablo de Iron Man Tony Stark eh, así que no sé, eso me hace un fallo un poquito grave. Y yo creo que todos creemos que el mayor cambio que hubo en el capítulo fue la cara de Red Skull. O sea, entiendo que quisieron no poner la cara de Hugo Weaving, que es el que actuó como cráneo rojo en la primera vez de Capitán América, hubieran sido un poco más, no sé, discretos con ese tema, así que hubieran puesto un poquito más viejo al cráneo rojo porque la neta se ve muy joven para ser Johan Smith. Así que, bueno, aparte del cambio de cara del cráneo rojo, está obviamente su muerte. Y para finalizar quiero que vean estos paralelismos con la primera de Capitán América, como ésta. O ésta. Es más, hasta hay referencias a DC y al universo Marvel, o sea, lo que pasó en el UCM. Gracias, pero casi me arrancas el brazo. Y el capítulo termina con lo mismo que pasó con Steve Rogers en el primer venegador, pero ahora con Peggy Carter yendo a otra dimensión y regresando 70 años después, concretamente en el 2012, en S.H.I.E.L.D., cuando justamente estaban probando el tercer acto. Y completamente van a reclutarla, quién sabe. Y ahora como conclusión final, What If es una buena serie y la neta su primer capítulo me gustó bastante. Tiene como que a veces tono de seriedad y a veces tono de humor estilo Disney, claramente. Pero la verdad es que si disfruta el capítulo y tenerlo en cuenta, en ninguna realidad, Steve y Peggy van a poder estar juntos. Lo cual, chal, qué triste. Pero bueno, eso es todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado el video. Si es así, no olvides darle like y suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Adiós, Nakamas. Cuídense. Bye. Chau.